y a Diego Lizano, en cambio de la empresa Interguay, así se pronuncia al parecer Interguay, Solution. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de estar en la graduación de 60 ciudadanas y ciudadanos, la mayoría de edades superiores a los 22, 23 años, porque habían dos hijos de una noble señora, que tenía unos 45 por lo menos, madre soltera, que recibieron en conjunto una certificación. Bueno, ellos obtuvieron la maestría de negocios en calle, sí, sí, tal como usted escucha, maestría de negocios en calle, y cuando yo relataba lo hacía con una especial emoción, porque me causó sorpresa, admiración, impacto, la actitud que tenían quienes en algún momento de la vida habían fracasado con un negocio, pero habían vuelto a sí mismos a darse una segunda oportunidad. Por eso consultamos, en primer término, a Cristian Proaño, cómo surgió esta linda iniciativa de dar maestrías de negocios en calle. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los escuchas, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, efectivamente venimos a contarles que más o menos desde el mes de octubre, sí, ¿no? En octubre, noviembre del año anterior, con Quito, la Agencia Metropolitana de Promoción Económica, se alió, tuvo una alianza con una organización llamada Interwave, del cual tengo el gusto de estar aquí con mi compañero Dieguito. La intención de esto fue apoyar a toda persona que realiza esta actividad económica en la calle, el cual ve en la calle el futuro de su familia, el futuro económico de sus hijos, como tú bien lo dices, un proyecto muy sentido, en donde se les enseñó lo mismo que pueden adquirir en la universidad, pero aquí se los dio en modalidad calle, en modalidad ventas en la calle. Y eso fue lo bonito del tema, porque la gente lo entendió de mejor manera, se acogió, se sintió identificada, y estuvimos graduando la semana anterior a 53 personas que pudieron recibir este taller. ¿Y cómo se los invitó a las 53 personas para que participen de esta maestría? ¿Quiénes son? ¿Cómo acudieron? Bueno, aquí ya le doy el paso a Dieguito, que fue el que directamente les hizo la invitación. Tuvo el contacto con las personas. Diego, coméntenos entonces. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad, y gracias por este privilegio que tengo de hablar sobre nuestro programa, que nos encanta, que se ha vuelto en nuestras vidas, inclusive, una forma de vivirla. Bueno, ¿cómo fueron los contactos? Les comento, ustedes recuerdan que hace unos meses atrás, no recuerdo exactamente el año pasado, Conquito y el municipio del Distrito Metropolitano hicieron una feria, una feria de empleos en el Centro de Exposiciones, Quito, hace un tiempo atrás. Cuando nosotros nos contactamos con los personeros de Conquito, Alfonso Abdo y Álvaro Gijón, concordamos inmediatamente en la idea era dar una alternativa a los comerciantes, como tú decías, los comerciantes que habían fracasado en sus negocios, que en muchas maneras eran informales, pero que no se rendían, no se rendían para lograr un futuro mejor para su familia. Así que decidimos que en esta feria íbamos a presentar esta maestría de negocios, que la llevamos nosotros, la creamos, se creó más o menos hace ocho años, con la idea de ayudar a las personas que, siendo emprendedores, no tienen los medios en conocimiento como para poder desarrollar sus negocios. Entonces la idea fue presentarla como una alternativa de trabajo para aquellas personas, imagínense, no sé Cristian cuántas personas asistieron a la feria, ¿recuerdas cuántas fueron? Sí, sí, sí. Miles, fueron miles. De hecho, recuerdo porque estuvimos presentes, se desbordó, se desbordó totalmente hasta el punto de que teníamos que hacer grupos para que puedan entrar al Centro de Exposiciones. Y lo que sucedió es que pusimos un stand en el que les dábamos la alternativa de si no conseguían trabajo o mientras llegue su trabajo, ellos puedan desarrollar su propio negocio. Entonces nuestra expectativa era de más o menos 200 inscritos, pero cuando nos dimos cuenta teníamos casi 900 personas que se inscribieron en el programa porque les interesó la metodología, porque la metodología es enseñarles a partir de nada, es decir, sin dinero, porque la mayoría de gente piensa, o de personas piensan, que para iniciar su negocio necesitan dinero y eso no es verdad. Eso es completamente falso. Entonces les enseñamos o les explicamos la metodología y tuvimos 800 inscritos. Pero entonces perdieron varios del año que graduaron 53 apenas, ¿no? O es un primer grupo. De hecho, déjenme decirles algo. Fue nuestro primer grupo. De hecho, hemos tenido la cantidad de graduados fue del 60% porque tenemos una lista de espera de casi 500. Lastimosamente nuestro programa no puede abastecer, no pudo abastecer a todos. Les decía que nuestra expectativa era de 200, pero lastimosamente no pudimos sino capacitar a menos de la mitad de los que realmente se inscribieron. Entonces el curso fue realmente un éxito, el programa, porque no es un éxito. ¿Cuál fue el pensum o la metodología que se utilizó? Ah, es muy bien. Es muy sencillo. De hecho, nosotros llamamos esto... Bueno, tomamos primero lo que nosotros llamamos los círculos del éxito. Lo llamamos tener un negocio, una calidad de vida adecuada y trabajar en comunidad. Basado... El MBS se basa específicamente en el punto más alto, es lo que hablamos de negocios. De negocios. Y usamos las seis P's de los negocios. ¿Cuáles son las seis P's de los negocios? Les enseñamos a hacer un plan de negocio. Seis palabritas que empiezan con P. Un plan de negocio. Les enseñamos a elegir el producto adecuado basado en lo que... En sus recursos y en sus deseos. Les enseñamos a hacer el papeleo, que es fundamental. Formas sencillas de llevar registros. Después les enseñamos a elegir el precio adecuado. No siempre el precio más bajo es el mejor, sino el que el mercado nos permite cobrar. Promoción. Y por último, les enseñamos la promoción básica, marketing, ¿no? Básicamente técnicas sencillas. Y por último, el proceso. Para que ellos entiendan el proceso de su producto y lo sepan desarrollar. Ahora, Cristian, ¿no tuvieron problemas con el Cenecid, con alguna universidad? Porque verán que están hablando de maestrías de negocios en calle. O maestría de... ¿Qué sería? Master of Business on the Street. Master of Business, respectivamente. Básicamente es lo siguiente. Esta metodología internacional viene de los Estados Unidos. Apoyado por personas nobles de los Estados Unidos. Por personas altruistas. Esto fue generado y hecho allá. ¿De acuerdo? La metodología fue adaptada acá. Y no tiene validación directamente con el Cenecid. Ya que esto es un taller que nosotros brindamos de forma... Ya vamos a explicarlo de qué forma lo explicamos. Tanto económica. Pero se lo da a las personas en un tiempo récord de seis meses. ¿De acuerdo? No tiene una duración. La validación efectivamente no es por la Cenecid. Pero lo bueno de esto es que es una certificación que nosotros brindamos a las personas. Que ya tienen un conocimiento empírico de lo que hacen. Es simplemente entregarles un certificado para labor diaria que ellos ya realizan. Perdón, te interrumpo, Cristian. Es justamente eso lo que nos explica Cristian. La connotación de decir maestría no tiene que ver tanto con lo académico. Con el hecho de que la gente se sienta... Por eso le llamamos maestría de negocios de la calle. Pero puede ser un perfeccionamiento, Diego. Claro, exacto. La mayoría de gente sabe moverse en la calle. Son maestros. De hecho nos pueden enseñar mucho a nosotros. Y de hecho nos lo enseñan. Son gente que se siente bien en la calle. Que sabe negociar. Sabe presentar su producto. Y cuando hablamos de maestría de negocios... Como decimos, cuando alguien hace algo bien decimos maestro. Queremos que se sientan maestros. De hecho lo son. Que usen esa maestría y que se sientan maestros. Porque eso es lo que son. A ver, 40 dólares, Cristian. Ese fue el valor. Ese fue el valor durante 6 meses. ¿Por qué no era gratuito? Básicamente porque el tema de la gratuidad está mal visto. ¿De acuerdo? Tú dices... Y esa es nuestra cultura, ¿no? Todo gratis no es bueno. Hay que entender eso también. Y este tema de ponerles los 40 dólares. De que hagan el esfuerzo por colocar estos 40 dólares. ¿Sí? Hace que ellos se sientan identificados. Con el mismo hecho de asistir al horario a las clases. La carga horaria es baja. En la semana dábamos... ¿Cuánto, Diego? Una hora nada más, de hecho. Una hora semanal. Una hora semanal. En la cual a estas personas se sentaban en una aula de clases. Pero no había muchos recreos siendo así. Una hora semanal. Sí, el recreo era mínimo. En todo caso, en esta hora, hora y cuarta, hora y media, que a veces se alargaban por los temas de números. Básicamente, esta gente se sentaba, preguntaba, nos enseñaba. Estas personas se sentían identificadas. Así que los 40 dólares es un tema representativo, la verdad. 40, cuando hablamos de 40 dólares y una hora semanal, vi la cara de ustedes de sorpresa. No, 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 a 70 centavos la hora. 70 centavos. Pero fue suficiente. Pero sobre todo por el tiempo. Porque ustedes pueden decir, una hora semanal, ¿qué puede lograr? Pues mucho. Es el sistema, la metodología. Es que no trabajamos, no trabajamos en el aula. Trabajamos en la calle. ¿Qué significa? Significa que nuestro sistema se basa en metas y en tareas que las personas deben cumplir. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de producto, cuando ellos eligen su producto, la primera asignación que ellos tienen y que deben reportar a la semana siguiente es, por lo menos, ir a tres competidores. Analizar por qué venden, por qué la gente les compra, cómo es su atención al cliente, y al final, ver el precio. Entonces, ¿qué logramos con una hora? Logramos que en esa hora sea lo más productiva posible. Que hablamos, tomamos las tareas, después ponemos metas y desarrollamos entre el grupo ideas para mejorar y para ampliar un poco la visión de esos mismos negocios. Entonces, es un poco del por qué se van a dar cuenta que es suficiente una hora. La mayoría son gente ocupada, son gente trabajadora, son gente que vive en la calle, que trabaja en la calle y todo eso. Entonces, hemos logrado, tenemos graduados de gente que hasta vende el comercio y esto es interesante. Hemos tenido, en este, en este, perdón, entre estas 60 personas, entre 54 realmente que lo son, tenemos a cuatro personas que no saben leer y escribir. Pero saben vender. Todas las personas que se graduaron ya tenían un, qué sé yo, un giro especial, ya vendían, o ahí también se les fomentó el hecho de elegir otro producto. Sí, de hecho, muchos de ellos, la mayoría ya eran comerciantes o tenían experiencia porque habían iniciado un negocio, como dijo Cristian, ya está fracasado. Pero también hubo un grupo grande, de estas 54, por lo menos 15, no tenían un negocio. Por ejemplo, parte de las metas que tienen en la primera clase es vender algo, salir a vender. Entonces, imagínense, a la mayoría de ellos ya les sabíamos, ya les enseñamos métodos sencillos de cómo primero los motivamos, les motivamos. Y después, en la primera clase, ellos saben que tienen que salir a vender algo porque esa es la primera tarea, elegir su negocio. Ahora, con respecto a lo que tú me decías al producto, les enseñamos a usar el principal recurso que es mi principal recurso soy yo. Bueno, si yo quiero vender autos y no tengo los recursos, no sirve. Pero ¿cuál es mi principal recurso? Yo, entonces, busco una habilidad. ¿Cuál es mi habilidad? Y si yo tengo una habilidad, si yo sé cantar, bailar, cocinar, saltar, yo puedo ganar dinero cantando, bailando, cocinando, saltando. Eso les enseñamos. Y eso deben hacerlo la primera vez. Y ojalá podamos hablar de esa persona que solo sabía bailar y no podía cocinar, pero ese es un asunto que en breve volvemos. Cristian, a ver, analicemos rápidamente la edad de los graduados. Y lo hicieron con su dirreta, con su, como es, bueno, traje, ¿no? Con su traje, la edad de ellos. La edad, para nosotros, básicamente, nosotros no consideramos que la edad sea un límite. El límite es un paradigma. El límite de la edad es un paradigma. El tema de la experiencia, el tema de las ganas, eso es todo. A partir de los 18 años, obviamente, según la ley ecuatoriana, tienen el derecho al trabajo, ¿no es cierto? Pero, básicamente, la edad no importa. Pueden inscribirse a cualquier edad y pueden adquirir los conocimientos gracias a esta metodología. Cristian, este fue un primer grupo. ¿Se viene otro curso, otra maestría? Efectivamente. ¿Para cuándo? Este mismo año estamos en conversaciones justamente con Interweb, ya que hemos tenido, como él mismo dijo, una gran acogida. Y no queremos que esto realmente se transgreda o que la gente pierda las expectativas. Inscríbanse, llamen. Ya vamos a dar al final con Diego los números telefónicos donde pueden llamar a pedir información. Y para poderles dar... De una vez, de una vez, de una vez. Los contactos para que la gente... Ustedes pueden llamar al siguiente número telefónico, al 511-7247. Les atenderá una persona de Interweb, 511-7247, al 098-390-7962. 098-390-7962. En cualquiera de estos, en el convencional o en el número celular, les podremos dar información. Adicionalmente, si ustedes desean saber más, pueden comunicarse con los teléfonos de Conquito. Estamos planeando iniciar lo más rápido posible un nuevo ciclo. Lo más probable es que sea para el mes de abril. Estamos en conversaciones, lo más probable es que sea el mes de abril. Entonces, ustedes pueden, cualquier información adicional, pueden acercarse a las oficinas de Conquito o llamar y preguntar por el MBS. Ellos también les van a ayudar. Sí, por favor. A las personas que quieran acercarse directamente, estamos ubicados en la Avenida Maldonado y Carlos María de la Torre. Los números telefónicos, 39-89-000, extensión 1014 o 1015. A Cristian Proaño, parte de Conquito, y a Diego Lizano, de la empresa Interweb. Les agradecemos por habernos acercado a la grabación de 53 ciudadanos, la mayoría adultos y adultos mayores, que obtuvieron su certificado con una maestría en negocios en calle. Fabuloso. Gracias, amigos. Gracias a ustedes. Gracias. Antes de 30 segundos para agradecer a Conquito y agradecer al municipio de Quito. Realmente han sido socios fabulosos. Nos hemos sentido a gusto, nos sentimos muy bien con ellos. Gracias a ustedes porque hemos sentido el respaldo. Aún ustedes como prensa estuvieron ahí, estuvieron presentes. Y hemos sentido que esto vale la pena. Cuando vengan a personas de casi 80 años graduarse o a jovencitos de 18, realmente nos encanta. Gracias a ustedes. Gracias. Una pausa y retornamos.